Estoy muy, muy, muy feliz, sobre todo porque la persona en mi familia que hablaba español muy, muy, muy bien era mi madre. Y a ella le gustaba muchísimo también Valladolid, que ha estudiado y también vivido en diferentes zonas en España. Y nosotros, en mi familia de cinco hijos, hemos siempre tenido una filosofía de resistencia dulce, la resistencia poética. Y lo imagino también como vosotros. Y nuestra filosofía fue así. Cuando la vida es muy feliz, puedes escuchar la música muy triste. Y cuando la vida es una mierda, necesitas ir en el coche que es un Toyota previa de los años noventa, blanco y superfeo, y poner la música más feliz del mundo. Y conducir en toda la ciudad, escuchando la buena música feliz. Mi madre ahora esta noche no está aquí porque no está con nosotros, pero este concierto, lo sé, sería el preferido. Si ella, si ella, si ella pudiese estar aquí, sería superfeo. He escrito dos canciones hablando de esta cosa. La primera canción que me gustaría cantar, que es dedicada a esta mujer, a mi madre, a las madres, con los hijos, tontos y difíciles. Y, ¿qué es la palabra que estoy? Pain in the ass. Un grano en el culo. Un grano en el culo. Puñeteros. Eso es una canción de un hijo puñetero a su madre. Pero mamá, te amo mucho, mucho, mucho. Esta canción se llama En the D. ¡Oh, hey! ¡Oh, hey! ¡Oh, hey! ¡Oh, hey! ¡Oh, hey! ¡Oh, hey! Ahora, si gusta irme en vacaciones con Racken, pero quizás Racken es ya en vacaciones, pero no está ahí, no necesitamos bailar más. Chicos, ya tenemos la vuelta al colegio, ¿cómo no?, ¿a qué dices?, al colegio, no se puede para el alma, en el supermercado, si bailas con el alma, no es al revés, llaman a la policía. Por la calle, a Valladolid, durante la fiesta de la Virgen, se puede bailar. Entonces, aún, si el verano está ya terminado en otras partes de Europa, aquí a Valladolid, estamos en verano. Y en el verano podemos bailar por la calle, no llaman a la policía. Podemos bailar sobre los fuentes, no llaman a la policía. Racken puede bailar sobre el balcón, no llaman a la policía. Pero la cosa más rara y la cosa más particular de todos los conciertos es que en el mayor parte del tiempo no bailamos juntos. Bailamos solos, con la mirada, mirando al escenario. Y entonces, por la primera vez, aquí a Valladolid, en la Plaza Mayor, me gustaría, por favor, pedir una cosa a todos y todas. Ahora, por favor, me gustaría que cada uno de vosotros se girase o a su izquierda o a su derecha. O si quieres dar una vuelta, atrás, eso es muy bien también. Y si no conoces la persona con la que te encuentras, mejor que mejor. Chicos, vamos, yo voy a ver todo. ¡Gracias!